Hola, como les he platicado, tengo más de 30 años trabajando en el medio financiero, particularmente en el mercado bursátil, y desde siempre me ha gustado ver películas acerca de mi profesión. Aquí les voy a presentar las 10 películas que considero más importantes que tienen que ver con los mercados financieros. Empecemos. La número 10. De Méndigo a Millonario. De 1983, con Eddie Morty. Trata sobre el mercado de futuros de materias primas en la bolsa de Chicago y cómo afectan los indicadores económicos a los precios en el mercado. Es una comedia entretenida en la que se aborda el manejo indebido de información privilegiada. 9. Wall Street. De 1987, con Michael Douglas. Trata acerca del poder y la avaricia de un corredor de bolsa que usaba información confidencial para ganar dinero. Toca temas de ética y violación a la ley. Aunque se hizo una secuela en el año 2010, no tenía nada que ver con la primera. 8. Rogue Trader. De 1999, con Ewan McGregor. Es la historia de Nick Leeson, un trader británico que fue enviado a Singapur y que llevó a la quiebra al Banco Barings, que era el banco de donde tenía su dinero la reina, para operar con futuros del índice Nikkei, sin supervisión alguna. 7. Boiler Room. Del año 2000, con Vin Diesel. Trata sobre una firma que hace fraude a los inversionistas fingiendo que invertían en acciones, pero realmente se robaban el dinero de la gente. Toca el tema del engaño al inversionista y la poca supervisión de las autoridades a empresas de este tipo. 6. Million Dollar Traders. Del año 2009. En realidad este es un documental o un reality show. Un trader famoso decide hacer un experimento y recluta personas de diferentes antecedentes profesionales, no financieros, para convertirlos en traders. Los resultados son muy interesantes. 5. Margin Call. Del año 2011, con Kevin Spacey. Trata sobre la crisis del año 2008, cuando reventó la burbuja inmobiliaria y algunos bancos actuaron en contra de sus clientes a quienes hicieron perder todo su dinero. Es un tema de conflicto de intereses. 4. El Lobo de Wall Street. Del año 2013, con Leonardo DiCaprio. El tema es similar a la película Boiler Room. Es la historia de Jordan Belfort, quien aprovechaba su enorme talento para vender y convencer, rompiendo todas las reglas a su favor. Toca el tema de los excesos de algunos traders. Número 3. The Money Monster. Del año 2016, con George Clooney. Por primera vez, se toca el tema del trading de alta frecuencia, hecho por algoritmos matemáticos, y que genera ganancias muy superiores que las que generan los traders humanos, a una costa de las pérdidas de otros. Es un drama que toca el tema de ética y tecnología. Número 2. The Wizard of Lies. De 2017, con Robert De Niro. El mago de las mentiras. Trata acerca del caso de Bernard Maddow, antiguo director de la Bolsa de Nueva York, quien fabricó el fraude más grande en la historia de los Estados Unidos con un esquema Ponzi. Este tema lo tocaré en otro video. Número 1. Billions. Es una serie de cuatro temporadas que inició en el año 2016 con Damian Lewis. Trata sobre la lucha de poder entre el fiscal de Nueva York y un gestor de inversiones que maneja información privilegiada obtenida ilegalmente con sus relaciones de poder para generar tremendas ganancias. Si conoces otra película interesante, compártela aquí en los comentarios y por favor no te olvides de darle suscribirte al canal y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Gracias.